A la reunión han asistido el jefe provincial de Protección Civil, Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, y el coordinador de la nueva Plataforma de Gestión de Emergencias del 112, junto a dos técnicos de planes de emergencias de la Junta Andalucía. Entre los temas se ha tratado la puesta en marcha de la nueva Plataforma de Gestión de Emergencias del 112, además de cambios y gestión en la normativa vigente. En el encuentro se ha propuesto al coordinador sanroqueño Antonio Delgado Galvez como miembro de la Directiva de Protección Civil de la Autonomía Andaluza.